Aleluya, Cristo resucitó, yo estoy contigo. Vivamos la alegría de la Pascua a la luz de la palabra del Señor con Monseñor Enrique Díaz. Yo estoy contigo. Aleluya, 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 Aleluya. Es vísperas de la ascensión del Señor y nos dice Jesús, salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Que también con Él nosotros nos preparemos para nuestra ascensión, para volver al Padre. Escuchemos el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos del 23 al 28. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, yo les aseguro que cuanto pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Les he dicho estas cosas en parábolas, pero se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas, sino que les hablaré del Padre abiertamente. En aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que rogaré por ustedes al Padre, pues el Padre mismo los ama. Porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Yo las salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Palabra del Señor. Hablar en el nombre de Jesús. Actuar en el nombre de Jesús. Amar en el nombre de Jesús. Según la mentalidad semítica, el nombre tiene una fuerza especial. Contiene el poder de la persona que representa. Cuando actuamos en el nombre de Jesús, no es para suplantar su autoridad o su persona, sino para manifestar nuestra unión con Él, con sus obras y con su misión. Los discípulos llevan el nombre de cristianos porque son ungidos en el nombre de Cristo para ejercer su misma misión. La razón por la cual podemos hablar y pedir en nombre de Jesús es porque lo hemos amado y porque nos hemos experimentado amados por Él. ¿Cómo no hablarle al Padre en nombre de Jesús? ¿Cómo no hacer de nuestra oración una continua comunicación, unidos a Jesús, a su pasión, a su resurrección, a su misma vida? Es cierto que el Padre que nos ama conoce nuestras necesidades, pero también es cierto que la oración, la petición, es un diálogo que hace crecer el amor. Lo mismo sucede en las familias, entre los amigos y entre los grupos. Muchas veces es necesario dialogar sobre lo que necesitamos, aunque los demás ya lo conozcan. El papá platica con su hijo cuando éste le presenta sus problemas y no puede quedarse el hijo en un estado pasivo solamente recibiendo los dones de su padre. Se requiere comunicación, diálogo, participación. Jesús nos invita que a semejanza de estas relaciones humanas, familiares y de amistad, también platiquemos, hagamos oración ante nuestro Padre Dios. Yo les aseguro que cuanto pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Es nuestra certeza no para manipular a Dios con nuestros gritos y exigencias, sino para, habiendo presentado nuestras necesidades, estar dispuestos a vivir conforme a su palabra. Cuando se ama, se hace necesaria la comunicación, con palabras, con gestos o con actitudes. Nuestra oración no se reduce a una continua letanía de necesidades, sino que busca manifestar nuestros problemas y nuestros anhelos y dejarlos confiados ante la presencia de Dios en sus manos. Hoy vivamos este día en continua oración, sabiendo, como nos dice Jesús, que el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Preparémonos para vivir también mañana la ascensión del Señor. Hasta mañana, que el Señor los bendiga.